Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Stilotin. Un vestido primaveral en el que los pliegues nos demuestran que es la última tendencia. Tal vez este ha sido el momento de la historia en el que la conectividad en la educación ha resultado definitiva. Un verdadero reto para las instituciones educativas. Pero también una gran responsabilidad para nosotros los estudiantes. Viene una pregunta, ¿qué tan difícil resulta la conectividad para la juventud y su entorno? Distribución de guías, talleres, cuadernillos, clases animadas o por chat. Los estudiantes hacen lo posible por seguir adelante desde sus casas. Pero muchas veces no tienen ni siquiera internet o computadores. Algunas familias cuentan únicamente con un teléfono inteligente y deben comprar datos que van por tiempos limitados. Los maestros hacen un gran esfuerzo, los jóvenes también. Sin embargo, la puja muchas veces por el único computador de la casa deriva en problemas de familia. ¿Cómo distribuir los tiempos con un padre que tiene que explicarle a su jefe que su hijo tiene un profesor exigente? Hay una verdadera brecha en conectividad. Existen millones de jóvenes desconectados. Algo que golpea particularmente a los segmentos socioculturales más vulnerables. Hay muchas ideas, pero pocas soluciones de fondo en este momento. Y más que la matrícula, se debe pensar en el acceso a una conectividad frente a calendarios, créditos y posibilidades de flexibilización para que no sea un año perdido. Si hace llamar en las redes sociales Víctor Osuart, Víctor Manuel Osuart está cambiando la manera de interpretar el arte para incluirlo en la decoración y el diseño. Yo descubrí este arte desde los cinco años. Aproximadamente, pues, era un bebé y empecé a rayar y empecé a rayar y cuando menos pensé ya rayaba las paredes y empecé a emprender con mi arte desde el niño. Quise inculcarme estas ideas ya pues con las bases que he aprendido durante mis estudios y lo quise avanzar pues por medio de hacer una obra de arte sobre el cuerpo. Entonces, lo que hago es como interpretar un personaje por medio de la piel y dando un mensaje de cómo podemos nosotros transmitirle ese mensaje a nuestra comunidad por medio, digamos, sea algo animalista o algo de colores. Sí, es uno de mis fuertes porque quería trabajar sobre la temática por lo de los animales ya que hay muchos que están en vía de extinción y lo quise interpretar por medio de la piel. Una habilidad que desarrollé desde niño, yo empecé como a interpretar como esas ideas de niño, algo pues como mágico, como fantasía y empecé a interpretar todo el tema del anime y ha sido uno de mis fuertes. Soy Víctor Manuel Osorio Londoño y tengo estilo team. Muchas veces los jóvenes no encuentran el espacio adecuado para iniciar una carrera artística. Para los padres, este tema siempre será un punto para pensar en cómo llevarlos hacia sus verdaderos talentos. Muchas grandes estrellas se han formado en pequeños teatros de barrio que logran encontrar ese punto exacto y enfocarlos. Yo era fundada en 1988 por el maestro Efraín Arce Aragón. Yo soy comunicador, pero también soy administrador de empresas. Y me uní con él para montar la escuela. Bueno, todo empieza como un hobby. Los niños empiezan desde muy pequeños y van creciendo y van pasando a niveles. Otros ya llegan a esos niveles y tienen suerte en muchas cosas en los medios. Nosotros somos, pertenecemos a la Secretaría de Educación, somos vigilados por la Secretaría de Educación. Tenemos nuestros programas inscritos allí. Y fuera de eso, pues el alumno nuestro cada semestre debe presentar un espectáculo, o sea, una obra de teatro, un desfile, un dramatizado. Y durante el transcurso del semestre hacemos otros eventos para que el alumno se enfrente al público y al escenario. Y eso hace que el alumno tenga muchas más prácticas. Pero nosotros estuvimos cerrados casi el año pasado, estuvimos cerrados casi todo el año. Abrimos en el mes de octubre. Y lo estamos haciendo todo virtual. Pues las presentaciones, nuestros desfiles, nuestras horas de teatro. Más que horas de teatro se ha trabajado con monólogos o narrativas. Y esto se sube a un canal que tenemos por YouTube. Y ahí se ven los alumnos en Facebook. Pues aprendimos cosas y vivimos, tenemos que cambiar, ¿no? Porque de salir de un teatro como este, de 200 personas, de tenerlo lleno, o los desfiles que nos íbamos a un centro comercial donde teníamos, sé, 500 personas, piéndonos a convertirnos a solamente las cámaras. Es más frío, más frío el asunto, pero de todas formas es una experiencia más para el alumno. Porque antes, fuera, se grababa también, pero el alumno no le tenía tanta importancia a la cámara. Le da importancia más a lo del público. Ahora le tiene que dar más importancia a la cámara. Y nosotros tenemos que darle más importancia al modelo o al actor. Cada módulo tiene una especificación. Por decirte algo, la gente que estudia presentación, hace radio, televisión y eventos. O sea que ellos trabajan tres módulos. Ellos trabajan solamente tres semestres. En actuación se tiene construcción de personaje, se tienen varios trabajos, pero de todas formas cada semestre el alumno tiene que presentar un trabajo para poder pasar a otro semestre. Ok. Lo mismo pasa con los modelos. Deben de presentar unos desfiles para poder pasar a otro nivel. En el modelaje se maneja la pasarela clásica, la pasarela show, la pasarela inglés, todas las pasarelas, diferentes pasarelas. Pero hay que tener en cuenta que nosotros no solamente preparamos actores, ni modelos, ni presentadores. Preparamos personas para enfrentarse al mundo. Porque aquí igual que una niña gordita, flaquita, alta, morena, delgada, puede estar con nosotros. Porque la idea de nosotros es preparar a las personas para enfrentarse en el medio. No porque van a ser modelos. Cuando se dice va a ser modelo, es porque va a ser de pasarela. El sueño de una muchacha es llegar a ser modelo. Pero el sueño nuestro es prepararse para que ellas el día de mañana en su colegio, y es lo que el padre de familia muchas veces nos recalca, en su colegio pueda desenvolverse mejor, aprender a vestirse, aprender a sentarse a una mesa. Entonces, hay muchas diferentes cosas que manejamos. Y eso es lo que hacemos con nosotros. Por eso, a nosotros nos dicen, y se nos dijo con mucho tiempo, que vamos a una escuela con valores. Porque no solamente estamos enfocados en que el alumno viene a lucirse, o que tenemos que tomarle medidas, porque solamente aceptamos la de 1,70, la flaquita, la no sé qué. No, para nosotros es igual. El asunto es que se prepara en pasarela, sí, porque aprende a caminar, aprende a manejar tacones, en el caso de los mayores. Aprende a maquillarse. Igual que aprende a comportarse en sociedad, aprende a lucir ropa, aprende a manejar accesorios, todo esto lo hacemos. Lo importante es buscar una alternativa de acuerdo a cada presupuesto, para incentivar ese espíritu creativo. Pero también es muy importante no dejarse engañar por cualquiera, y que las personas que realmente formen tengan algún tipo de experiencia y credibilidad. Estás viendo Estilo Team. Y vamos con nuestra estrella por un día, esa persona de su padre que ustedes nos recomiendan. Recuerden que este es nuestro correo electrónico que aparece aquí en pantalla. Parce Belén, a ver, yo creo que es una de las partes de Medellín donde te puedes topar con todo un poquito, ¿sabes? Porque tiene una zona donde hay comidas, tenemos las unidades deportivas, tenemos las partes donde también podemos hablar del barrio, donde los muchachos se parchan y hacemos muchas cosas. Las oportunidades que he tenido yo de vivir en Belén me han permitido conocer personas que han sido muy amables conmigo, tanto como en el barrio en general, como en Medellín, te puedo decir. Sentir tus besos y volver a verte Cuánto quisiera una vez más que estuvieras a mi lado y no te fueras nunca más Bueno, te voy a comentar, yo conocí la música a los ocho años, gracias a un concurso de canto en el colegio, ¿cierto? Tuve la oportunidad de ganar ese concurso de canto y ahí fue cuando prácticamente descubrí mi talento, porque fue como que llegaron al salón y dijeron de cada salón tiene que salir un representante artístico, ¿cierto? De mi salón nadie quería salir y como que yo fui el único loco que levantó la mano y dijo ¿sabes qué? Salgo yo y así fue. Gané el concurso cantando ranchera, imagínate, hoy en día canto reggaetón. Y la aceptación del público en ese momento tenía ocho años y todo el mundo me decía el chente, chente chiquito, que cantaba con la voz súper gruesa en ese momento, con ocho años y la gente me preguntaba, uy, ¿cómo haces para cantar así, etcétera? Y desde ese momento empezó a surgir todo, empecé a pasar por diferentes géneros musicales, a cantar, a conocerlos, me enamoré del reggaetón finalmente y ahí fue cuando empecé a hacer música. Prácticamente yo empecé a hacer música en el 2017. Tú vives tu vida, yo vivo la mía y lo que habíamos soñado solo quedo en fantasías. Mi nombre artístico es Saos, pero antes era Santiago Espina. Entonces, cuando yo me llamaba Santiago Espina, hacía covers en Facebook y me hice viral haciendo covers en Facebook, cantaba a capela. Entonces, ¿qué pasa? Como gracias a Dios y al talento que me dio, puedo cantar muy bien, muy afinado. Entonces, yo hacía los covers a capela, cogía el celular, cantaba y a la gente le empezó a gustar mucho eso. Yo les acomodaba los videitos, los subía a Facebook, tuve covers de El Amante, de Despacito, que se fueron por más de 500 mil views en Facebook, súper viral. Y ahí fue cuando yo empecé, wow, le gusto a la gente, sé lo que estoy haciendo, entonces vamos para encima. Después de eso, decidí cambiar mi nombre para poder enfocarme en lo que era el género urbano y bueno, aquí estamos, somos Saos. Hola, ¿cómo están todos? Les quiero enviar un saludo muy especial de parte de Saos. Yo soy Saos y les mando un saludo por parte... No, me equivoqué, perdón. Yo soy Estilo Team. Ajá. Hola, ¿cómo están todos? Les mando un saludo muy especial. Yo soy Saos y soy Estilo Team. Depilarse o no las piernas es cuestión de estilo. Las mujeres lo han hecho desde comienzos del siglo pasado. En tiempos anteriores, los vellos en las mujeres y en sus piernas eran cotidianos. Ahora le llegó el turdo a esta moda para los hombres. Muchos lo hacen por estética. ¿Me recuerda su nombre? Mi nombre es Felipe Betancur González. Felipe, una preguntita. ¿Usted qué piensa de esta moda de los hombres de afeitarse los piernas hoy en día? Yo creo que es muy independiente. Yo creo que cada persona va a buscar su mejor versión y ya es independiente si se depila o no. Creo que cada uno tiene que llegar a ser lo mejor de cada uno. Entonces me parece que es independiente. A mí personalmente me gusta mucho porque me hace ver con más estilo. Todo es cuestión de gustos. ¿Me recuerda su nombre? Ginette. Ginette, una preguntita. ¿Usted qué piensa de los hombres que se afeitan las piernas? ¿Está bien o no está bien? Pues a mí no me gusta personalmente porque los hombres para mí deben de ser como muy machitos. Y el hecho de que se afeiten las piernas no se ven como tan machos. ¿Me recuerda su nombre? Diana Castaño. Diana, una preguntita. ¿Usted qué piensa de los hombres que se afeitan las piernas? ¿Les gusta o no les gusta? Me parece que es a gusto personal. Hay hombres que se les ve bien, pero en lo general lo prefiero como velluditos. No, dos, tres. ¿Me recuerda su nombre? Luis Fernando Martínez. Luis Fernando, ¿usted qué piensa de los hombres que se afeitan las piernas? ¿Está bien o no? Hombre, eso es cada cual. Digamos, pues en mi familia todos somos velludos y eso no afecta para nada. No le incomoda. No me incomoda para nada. Y digamos, a mi esposa no le molesta tampoco. A los jóvenes de pronto ahorita por salir a piscina y eso sí, se afeitan pues para que pronto a las mujeres les vean los músculos y eso, pero no más, no hay problema con eso. María Camila. María Camila, ¿qué? Hola, Siregui. Pues me parece muy normal. Lo cierto es que los jóvenes cada vez más recurren a la máquina de afeitar para lucir piernas depiladas y sin vellos. Esta edad por la que estoy pasando, los 15, puede resultar muy glamurosa, pero también es un momento de cambios significativos en todo sentido. Los padres dicen que nos volvemos insoportables, pero podemos también afirmar que los jóvenes pensamos todo lo contrario. Lo importante es estar preparados para estos cambios físicos y emocionales. Preguntar y asesorarse siempre será la mejor opción, sin pena y de una manera directa. Entender los cambios hormonales es complicado. La adolescencia llega y es un punto de transición donde los jóvenes empiezan a vivir otras experiencias que marcan el camino a la construcción de su personalidad. Pero, ¿cómo lidiar con estos cambios repentinos con tanto subo y baja de emociones? Aquí cuatro tips que quizá puedan servirte para desarrollar esta etapa de la manera más positiva. Confía en ti mismo. Puede parecer difícil en un contexto donde se des criticado constantemente. Sin embargo, hay que entender que la diversidad entre cuerpos y maneras de pensar existe y que ser quien quieres ser, sin hacer daño al otro o a ti mismo, te hará único. Ten confianza con tus padres. Puede ser difícil y dependerá de cada realidad, pues es común que tengamos opiniones distintas frente a diversos temas. Pero conversar con ellos sobre lo que pasa en el día a día puede servir para crear un lazo de afectividad irrompible, que servirá de guía para tomar las riendas de las decisiones importantes de la vida. No todos aprenden de la misma manera. No te sientas inferior a los demás y trabaja a tu ritmo. Intenta que las cosas fluyan, enfocándolas a tus gustos personales. Expresa lo que sientes y pide ayuda a tus profesores o amigos. Sin miedo a que te juzguen o a ser incomprendido. Mantén la calma. Las hormonas se alborotan mientras somos adolescentes. Llega la autoexploración, el primer amor, el primer gusto y las mariposas vuelan. Para este punto es importante saber que no estamos solos y que hay demasiada información de la cual podemos aprender sobre sexualidad y comportamiento humano. Fuentes como Google Escolar, la Organización Mundial de la Salud o HealthyChildren.org nos pueden ayudar. Preguntemos también a psicólogos, padres y fuentes de completa confianza con quien podamos expresarnos e informarnos con responsabilidad. Y sí, la adolescencia es una etapa bastante complicada, pero podemos sacarle buen provecho para conocernos a sí mismos y tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Disfrutemos del proceso, no olvidando que es una etapa en la que no debería haber afán. Hasta aquí este capítulo de Estilo Tine. Sigan conectados con la programación de Telemedellín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!